hola hola bienvenidos a mi canal de youtube como están todos miren lo que traigo aquí hoy vamos a hacer el unboxing de apple watch apple watch serie 3 que está en las especificaciones y vamos a abrirlo vamos a proceder de cumpleaños me lo regaló mi tía que emoción cuando yo lo vi yo oh por dios fuimos a cenar a olive garden la semana pasada y entonces nos regaló esto mi tía que lindo muchas gracias apple watch bueno vamos a abrirlo de una vez donde es aquí oh si, oh si, oh si si viene, así viene que dice design by apple in california oh si ok aquí está aquí está de color negro ojo es hermoso véanlo wow vamos a abrirlo wow wow que chida dejémosla aquí primero a ver que trae en la cajita ok trae el manual los pasos de como hacerlo creo como ponérselo ok como prenderlo también en esta caja a ver que trae apple watch wow 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 aquí trae el cargador este es el cargador uy no sé, este es el cargador y trae otra banda de estas, otra tirita el que tiene huequitos por si uno se le pierde o algo así puede poner este wow 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 nunca en mi vida imaginé tener un apple watch ok ok esto solo se abre aquí, aquí oh y jala el cable ah bueno pero ahorita lo sacamos ahorita lo sacamos si vamos a esto a un ladito y el guapo apple watch en sí guapo watch apple watch apple watch en sí vean vean ni sé cómo abrirlo quitar el plástico tadaaa wow oh miren aprecie wow uff esto es demasiado suave esto es demasiado suave esto es demasiado suave prendémoslo prendémoslo si démoslo wow ahí va ahí va wow voy a ver que dice pongámoslo en la mesa no verdad ok a ver cómo se pone esto así no ni idea cómo se pone ok 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 metido ok voy así 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 ponemos esto dos mil años más tarde ok listo ya me lo puse dice low battery hay que cargarlo pero ok si vea es por dentro se pone por dentro la tirita por dentro y luego lo primero tiene que ajustarse y luego esta la tirita por dentro pero bueno vamos a cargarlo y vamos a cargarlo y hacer el setup con el iphone y todo y vamos a ver luego les muestro como queda apple watch negro wow se ve súper bien ok listo el apple watch ya está configurado miren tiene la hora para poner el código un momento vea y se puede cambiar esto y puede poner otros paper wallpapers aquí están todas las apps súper útil aquí este el de la personita se lo toca y ahí usted puede escoger outdoor walk dance y cuando yo hago videos de pamela reef entonces pongo como este high intensity o si es de baile entonces este y usted aprieta y ahí dice ready y luego ahí va tiene el tiempo y cuántas calorías todo lo que está quemando y aquí usted termina y le dice cuánto fue lo que hizo y todo que hay un montón de opciones high intensity ahorita hice este de outdoor cycling fui a bicicleta y funcionos de todo hay outdoor run súper bueno uno puede recibir las notificaciones aquí también en la pantalla puede usar la calcu este puede responder mensajes y todo y obviamente apple music walkie talkie y usted puede link con otros apple watch y puede ver este las rutinas de otras personas de la familia y todo también el otro botón grande es para ver las apps pero si así es este va a ser así así aquí salen todas las apps súper lindo bueno gracias por ver este vídeo suscríbanse denle like compartan chao nos vemos en la próxima chao nos vemos en la詞 Gracias por ver el video